Dios te bendiga y bienvenido a este canal, Seferino Reyes Predicador. Gracias por todos los suscriptores que he tenido y gracias por aquellos hermanos que así comparten mis videos. Gracias a todos en el nombre del Señor. Registra la palabra de Dios y dice que Jehová, Dios, le dijo a Moisés, vete y dile a Faraón que deje ir mi pueblo. Cuando este hombre se presenta delante de Faraón y le dice que debe dejar ir el pueblo de Dios para así servirle a Dios en el desierto, el Faraón no quiere. Y esto lo voy a hacer un poco corto porque necesito que llegar a la audiencia de una manera que la persona pueda entender y disfrutar así este mensaje. Después de varios intentos, Faraón no quiere dejar ir al pueblo de Dios. Entonces Dios manda unas plagas al pueblo de Egipto diciendo así para que ellos vean quién es Dios. Podemos entender entonces por medio de la palabra que Dios se dio a conocer a aquel pueblo de Egipto por su juicio. Es decir, él trajo juicio hacia esta persona para que ellos le conozcan. Más, sin embargo, con el pueblo de Israel fue diferente porque un pueblo escogido de Dios hace Dios a sesión de personas con esto. No, en ninguna manera. Dios es el dueño del universo. Él creó todas las cosas. Registra la palabra de Dios en el Nuevo Testamento diciendo así, Pablo, que de un mismo barro se sacan dos vasijas, una para gloria y otra para honra. Y si atreve esta vasija que es hecha para deshonra, preguntarle al alfarero por qué fue hecha de esta manera. No, en ninguna manera. Mira, Dios trae juicio sobre Egipto para darse a conocer. Entonces, ¿qué pasa con esta situación? Que Faraón no quiere dejar ir a su pueblo. Pero entonces de toda la plaga resalta mucho lo que es la plaga de la rana. ¿Por qué la plaga de la rana? Sencillo. La rana, el pueblo de Egipto la tenía y la adoraba como un dios, igual que el sol, igual que el río Nilo. Todo esto ellos lo veneraban. Entonces, por eso vienen este tipo de plagas. Pero me llama la atención que cuando llega la plaga de rana, Moisés le pregunta a Faraón, ¿quieres que oremos para que se vayan las ranas? ¿O cuándo quiere que se vaya las ranas? Y él le dice, mañana. Déjame decirte cuál era la situación con estas ranas. La situación era que la casa de Faraón y la casa de los Egipto estaba llena de ranas por donde quiera. Aún los aposentros y la cama de Faraón y de los egipcios tenían ranas. En pocas palabras, el Faraón le estaba diciendo a Moisés, déjame dormir con mis ranas, perdón, un poco más. Así pasa con muchas personas cuando tú le predicas el Evangelio. Que tú le preguntas y le dices, ¿quieres ser cristiano? ¿Quieres arrepentirte? Y te dicen, no, ahora no, no es tiempo. ¿Sabe por qué? Porque ellos quieren abrazar su pecado. Porque quieren estar entretenidos en lo que son su pecado. Y no lo quieren soltar como Faraón no quiso soltar su rana. Basta ya. Busca de Dios mientras pueda ser hallado. Huye de aquella ira venidera que se le dijo al pueblo hace dos mil y pico de años cuando Juan el Bautista le dijo a lo escriba a Pariseu y a este grupo que venían así hacia el Jordán a ser bautizados. Y él le dijo, ¿quién le enseñó a ustedes a huir de la ida venidera? Arrepiéntete si tú no conoces de Dios. Busca de Dios mientras puedas ser hallado. Busca de Dios. Busca de Dios. El buscar de Dios no significa el tú ir todos los días a una congregación. No significa cantarle alabanza. No significa vivir o fingir una vida de piedad, sino de un corazón arrepentido y de una alabanza que salga del corazón. Y ir a la iglesia porque ama ir a la iglesia. Si puede ir, porque hay personas que no pueden ir y no se pueden congregar a una iglesia y son salvos. Déjame decirte que si tú te crees porque va a la iglesia más salvo que otros que no va, está equivocado. Pero tampoco con esto quiero decir tú que puedes ir al templo a adorar a Dios que no vaya. Dios te bendiga. Estuvo con ustedes su predicador Cesperino Reyes. Si no te has suscrito, suscríbete a este canal. Mi intención es dar los estudios más profundos, pero necesito un poco más de suscriptores para así yo poder por aquí, porque estoy grabando con un teléfono para yo poder grabar en directo, que se me es más fácil. Dios te bendiga. Y estuvo con ustedes su predicador Cesperino Reyes. ¡Gracias!